¿Nos ayudas a rodar un corto? Somos un equipo de personas de diferentes edades que queremos darle continuidad a un proyecto intergeneracional. El cortometraje El Perfil fue nuestro primer trabajo y nuestra peculiaridad la colaboración conjunta de estudiantes de los grados de comunicación y de los mayores de las aulas universitarias de la experiencia. La oportunidad de trabajar con gente mayor, que encima no solo como actores, sino que era su idea. Por otra parte, la producción que teníamos, de poder rodar un cementerio con un autobús, de poder rodar una iglesia, eso era genial. Pensamos que sería muy interesante, y la universidad lo vio así también, involucrar a los jóvenes también, a los estudiantes de la universidad. Por lo cual, se ha convertido en un proyecto intergeneracional. Tenemos experiencia, tu colaboración es indispensable y además nos ayudas con un proyecto intergeneracional donde mayores y jóvenes aprenden unos de otros. Con las aportaciones haremos realidad este sueño. Si quieres participar en este proyecto, haz tu aportación en mecenazgo.umh.es Universidad Miguel Hernández Vicerrectorado de Transferencia e Intercambio del Conocimiento Vicerrectorado de Transferencia e Intercambio del Conocimiento Vicerrectorado de Transferencia e Intercambio del Conocimiento Vicerrectorado de Transferencia e Intercambio del Conocimiento